De pronto, después del susto del Estado de México y de los que se vinieron antes, los partidos ya de por sí hechos polvo y distribuidos en varios pedazos, se han dado cuenta o dicen haberse dado cuenta de que lo importante es que haya un programa de gobierno y un proyecto clásico propio de los partidos, con ideologías y con un proyecto. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México y director de la CONAGO, de los gobernadores sin ser gobernador, es también dirigente del PRD, sin ser militante del PRD, ya declaró francamente que no eran aliados con nadie, porque no se trata de juntar partidos, sino que haya un proyecto. Están descubriendo el hilo negro y no se va a fundir nunca. Todos juntos contra el PRI y quizá ni así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!